Entre Voces, experiencias educativas para compartir. Los nenes y nenas de Tala Naranja, del Jardín 954 de Merlo, ECO-Cuentos, Co-Efectiva Ambiental, Picuranda Jarinco Primaria, Entre Risas y Carcajadas, nos comparten los títulos de los cuentos que ya les dieron y cuáles les gustarán. Seguimos los cuentos de los ratones, y el viejo Tala, y el cuero blanco. El elefante más que viste al agua. Y la mariquita de la muerta. La muerta, no entiendo, la muerta. ¿Y cómo te llaman desde el cuento? La mariquita que se mete al cuento. La mariquita que se llora. La mariquita que se mete al cuento. Yo estoy llorando por el ajo. ¿Pero cómo te llaman entonces? No, estoy llorando por el ajo. ¿Pero la mariquita de qué? ¿De dónde? El mariquita que se mete al cuento. El mariquita que se mete al cuento. La mariquita que se mete al cuento. ¿Pero cómo te llama el cuento de verdad? Mariquita de la muerta. Chao, chao. ¿Cuál de todos esos cuentos es el que más le gustó? El cuento que más le gustó es el de mariquita. A mí me gustó el de la fiesta. Y a mí me gustó el elefante. A mí me gustó el de la mariquita. A mí me gustó el de la mariquita. Cuentos de la agenda literaria leídos por los nenes y nenas del jardín. La ducha de los elefantes del libro Un Cuento para Cada Día sobre Ecología. Editorial M4. Autora María Mañerú. El viejo Tala. Proyecto de educación ambiental del río Reconquista. Pear. Comirec. La mariquita de la huerta orgánica. Autora Guadalupe Abdoz Intra. La educación es un derecho. Nivel inicial enseña. Ituzaingó y morón. Merlo, moreno. Infancias en el aire.